¡Ojo! Arranca, chicos, arranca. Bueno, pónale aquí, pues, pues, cuidado, huevón, pille. El equipo de Bonta. Primero vamos a empezar con el equipo de Bonta rápidamente. Óscares, 5095 de vida, 11-6, 14-13, 29-22 y 25 en resistencias por este lado. Tenemos por este lado a Bonta Ki, Yopuka, 4805. No sé de qué va a ser Yopuka, estoy perdido, me parece que va de fuerza. 17-35, 34-25 y 22. Y por este lado tenemos al parcerito Pegasus, 4895 de vida, resistencias 16-35, 25-31 y 28. Empieza jugando claramente lo que sería el equipo de Bonta, equipo azul. Y por este lado tenemos el equipo de los franceses Lesma, si mal no estoy, se llama Gary Olman. Este Sobal, digo, perdón, este FECA, creo que va inteligencia, pero también puede ir inteligencia a suerte, los más expertos sabrán. 11-6, resistencias 33-29, 32-32 y 32. Por este lado, no me tiras, unos Amoas que se llaman Nitroki, Nitocris, que esparce esos colores como para un guayao, ¿no? 30-30-23, 31 y 32. Y por este lado tenemos a Laniripsa, que al parecer, pues, creo que va tal vez inteligencia a suerte también. No sé si va a ir a empujes. 33-29, 32-32 y 32. Muy buenas resistencias y muy buena vitalidad, ¿no? Entonces, por este lado, como ustedes se dieron cuenta, arranca el equipo de Bonta. Vamos a ver qué pasa, parce. Vamos a ver qué onda. Al parecer, el FECA sí va suerte, inteligencia, cosa que jode bastante porque va a ir, pues, obviamente, drenando desde lejos. Va a ir, perdón, más bien drenándonos, sino desgastando. Y bueno, sí, ¿por qué no? Drenando lo que sería alcance. Entonces, pues, está bastante picante la cosa mariposa. Primer turno del FECA. Ni siquiera dio escudos, al parecer. O sea, este hija me largué contra hiper mega repela. Y, pues, acá el Bonta, digo, Óscares. Vamos a ver qué va a hacer en este turno. Va a ser decisiva la vuelta. Se da difracción. Yo creo que, parce, yo creo que al final se van a tener que ir para allá, weón. Aquí van a dar... ¡Uh, parce! Primer turno. Dieron trance. Me silbe. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver cómo se la plantea el equipo de Bonta. Le tengo fe. Ojo, chicos, voten. La predicción está activa. Voten, voten duron con los puntos. Dice, horribles esos colores. Veinte, suerte. El único daño que tiene. Dice, con todas esas curas, ¿para qué escudos? Eso es verdad, marica. Porque es que el otro equipo tiene muchas curas, pero poco daño. Lo que dice como es verdad. Pero igual, es como para aguantar, pues, ¿no? Vamos a ver Bonta qué estrategia hace. El Aniripsa sale para un lado del mapa. Invoca a su conejo Karenalga. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué pasa. Vamos a poner aquí esto. A ver si... Bueno, que ahí se ve bien. Supongo yo. Fíjense, chicos. A ver si le hago un poquito de zoom. Ah, bueno. Está bien ahí, ¿no? Ahí. Ahí se ve mejor todavía. Entonces, vamos a ver, chicos. Porque aquí está picante la cosa mariposa. Vamos a ver qué va a hacer. Bonta lanza exaltación. Obviamente, primer turno. Vuelvo y les digo, en este mapa, sí o sí, yo creo que vuelvo y repito, entre más tiempo tal vez pase, pues, va a ser más complicado para el equipo de Bonta. Porque van a haber invocaciones en el mapa, frascos, venenos, etc. Pero igual, tampoco se puede uno ir a meter a lo loco. Toca ir analizando bien el terreno, el orden de los jugadores, cómo van a tomar el control del mapa. Y que en el momento en el que ellos vayan a irse ahí, sí, como se dice, todos para encima. Que sea una estrategia conjunta en la cual puedan utilizar inclusive lo que sería el estado de fugosidad que da el Sobal para dejar a un enemigo incurable. Y ese va a ser el Focus, huevón. Aquí no hay de otra, papi. Aquí, por ejemplo, digamos, qué sé yo, podrían tal vez cancelar al Feca para que no le dieran escudos. Y de una vez hacerle un Rush a unos a modas, dejándolo incurable como, por ejemplo... Ah, pues, qué marica, cancelar al Feca en la misma mierda, ¿no, huevón? Porque, pues, al final sí puede dar escudos. Ojo que el Osa no está jugando, sí está jugando. Estará jugando, no estará jugando. Invoca a un dragón. Lo chutea. Le da PM y le va a sacar un jabalí. O lo libera. Ojo, ojito, porque aquí van a desechizar de una vez a lo que sería el Anutrof. Muy bien jugado por parte del equipo francés. De una vez yo creo que van a desechizar a ese Anutrof porque tiene mucha potencia, tiene escudos, tiene de todo. Efectivamente, véanlo ustedes. Ahí desechizan al parcerito Anutrof. Difícil. Porque ya, obviamente, el Anutrof ya no se puede ir con la misma intensidad a Rushar porque no tiene escudos y lo pueden partir. Pero bueno, aquí lo que deciden hacer es matar directamente al dragón. También confirmamos que Pegasus, en este caso el Anutrof del equipo de Bonta, de apuestas ilegales, que es el equipo azul. Les confirmo, chicos, que el equipo francés es el rojo. Apuestas ilegales, que es el equipo de Bonta, que es el que estamos apoyando equipo hispano, son los azules. Entonces, por el lado de apuestas ilegales, Pegasus, el Anutrof del equipo de Bonta, decide ya empezar a avanzar tal vez un poquito. Empezar a tomar un poco el control del mapa. O no, o tal vez no. Le hizo el amague, le hizo el ikikiki, pero no. El iiii, pero hasta ahí. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Van de empujes, uy, pues si van de empujes va a estar, va a estar chimba huevo. Vamos a ver, porque si están de empujes el Sobal y el Yopuka, puede haber espectáculo. Vamos a ver, porque estos manes también, los franceses también saben sus mañas, ¿no? Gente, en esos torneos, al ser por draft, ellos pueden agarrar armas ahí, ¿cierto? No, que son los que tienen en Bruta, exacto. En este servidor de torneos, hay un NPC que te entrega todos los ítems en Dofus. Entonces, te los puedes cambiar rapidito. Bueno, vamos a ver qué pasa por acá. Por parte del equipo francés, que sería el equipo rojo, lanza lo que serían sus escudos. Lanzan por ahí lo que serían sus ataraxias, sus cositas, que por aquí va, que por aquí viene. Tal vez, estas banderitas, yo creo que inclusive quedan un poquito mejor, más chiquitas. Y se las ponemos acá abajo, pero le cuento. Yo creo que ahí, para que no estorbe, para que no estorbe lo que sería el este de los turnos, digo yo, ¿no? ¿Sí o qué? Yo digo que sí queda mejor, como así, ¿sí o qué, perro? ¿Qué? No sé cómo la ve ahí. Digo yo que sí se ve... Ah, pero es que esta... Debería estar por encima de acá. Digo que así se ve mejor. Para que no afecte ahí el este de los turnos. Entonces, chequen ustedes, vamos a ver, turno 2 de el Soval. Ya, obviamente, da lo que es esta vez, sí. La verdad es que el equipo de Bonta, capaz y capaz, se lo vio venir, ¿no? Que le iban a desechizar tal bien a la Nutrophy, tienen el poder de la Premunición. No mentiras. Pero, pues, bacano que haya dejado Coraza para este segundo turno. Porque, si no, imagínense dónde este marica ha liberado todos los escudos en el primer turno. Que para irse de full, que para ir a rushar, y se los desechizan. Entonces, pues, vamos a ver. Dicen por acá las malas lenguas que sí, que el Yopuka va efectivamente de empujes, Kira. No te rasques. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué va a hacer el Aniripsa. Vamos a ver qué están haciendo por ahí toditos. Vamos a ver cómo se la viven. Turno del parcerito Bonta. Vamos a ver qué va a hacer Bonta si le va a ir a rushar Full HD 4K. Vamos a ver qué van a hacer. Vamos a ver. Chequen ustedes acá qué podría pasar. Uy, marica, sí. La verdad es que estos franceses se las están oliendo, huevón. Vea, chicos. Sí, vea. Sí pilla. Que el Aniripsa francés viene y le pone un frasco en la parte de atrás a los amodas para que si el Bonta es de empujes no lo vaya a detonar contra la pared. ¿Vieron? Pero igual de todas maneras al final pille. Ojo, pere. A ver. Ojo. Uy, yo creo que la cago ahí el Bonta. Le cuento, perro. Incurables por acá le meten. Incurables por acá le meten. Lo dejan sano, marica. No es que pegue mucho con agilidad. La verdad. No sé qué pedo. O sea, lo hizo más que todo como para venderse. Pero bueno, ya tiene incurables en los amodas. Así que importante todo el daño que le puedan efectuar a los amodas en estos momentos es clave. Se vuelve focus del equipo de Bonta, que es el equipo azul como estamos viendo. A ver, no quito mucho con agilidad. Lo cual yo creo que de pronto sí puede ir full, full, full empujes, huevón. Le cuento. Uy, ¿qué pasó con el celor de Bonta? Es que son draft, huevón. Son, perdón. Sí, son draft. Entonces aquí en los draft ellos tienen que jugar con todas las razas. Se piquea una raza y luego se escoge otra. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Intentan por ahí poner las invocaciones de manera estratégica como para tapar visiones. Como para ir alejando a una cosa, a la otra. Lo que les dije, huevón. Es que chicos, es lo que les dije, huevón. El equipo de los franceses, el objetivo es jugar de lejos, huevón. El objetivo del equipo francés es jugar de lejos. Para mí, huevón, el equipo de Bonta tiene que buscar el momento preciso, parce, para irse de cabeza, le cuento. O sea, para mí, el equipo de Bonta, huevón, tiene que buscar, en mi opinión, humilde. Los franceses le están haciendo la guarra y les están desgastando de lejos. Y pues bueno, toca pillar a ver qué onda ahí, ¿no? Toca mirar a ver cómo poco a poco se puede ir acercando. ¿Qué pasa, Ryuta? Bienvenido, parceritos. No me gustó de ser mejor celeste y duelo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe la jugada de Bonta si fue la mejor o no? Pero pues bueno, ustedes se están dando cuenta acá. Le sigue cayendo por acá daño a lo que sería al Osamudas. Vamos a ver la vida incurable. El Osamudas ya está en 5100. Que creo que empezamos con 5300 y pico. Que fue lo que yo les dije. Bueno, ahí va. Soy el flaquito Flow. Ah, buena, flaquito. ¿Cómo estamos, parcerito? Un saludo para el flaquito Flow. Hey, ya no amagó. No amagó, no amagó. Turno del FECA del equipo francés. Vamos a ver qué va a hacer en esta sillada. Obviamente, murallón. Ojo, parce. Porque se guardaron lo que serían los escudos para un turno 3. O sea, que les van a aguantar bastante. Vamos a ver qué pasa. Y cuando... O sea, creo que en el siguiente turno. En el turno 4. Ya creo que el equipo de Bonta, si mal no estoy, Y se queda sin escudos. Y en cambio, el equipo FECA todavía va a mantener escudos del FECA. Entonces, pues bueno. Vamos a ver. Vamos a ver, parce. Porque aquí se empieza a poner la cosa. Peli, aguda, mariposa. Aunque bueno, parce. Con esos daños de empujes pueden haber cositas. Pregunta seria. ¿El murallón afecta el daño de empujes? No, hueón. El murallón no afecta el daño de empujes. Si mal no estoy, hueón. O sea, por más murallón que se tiren. Donde los cojan bien cogidos. Así como dice el dicho, con empujes, papi. Se lo mandan hasta faca, hueón. A ver. Es una mala idea avanzar en este turno. Porque el Yopuka ya saltó, hueón. Entonces, yo creo que lo que tienen que hacer. Es intentar ir pegando de lejitos, de lejitos, de lejitos. Pero yo creo que ahora mismo, en este turno 3, mandarse sin que el Yopuka pueda saltar, es un tema que es bastante XD. Se pueden quedar muy expuestos y muy vendidos y no van a hacer el daño que se requiere. Que es lo que se busca, ¿no? Entonces, ojo. Porque digamos, en este caso, Bonta lo que hace es que intenta acercarse. Está bien. Está bien. Decide no pegarle a nadie. Simplemente decide el Sobal Oskares. Que es el integrante del equipo de Bonta. O sea, tirar reclamos y sacarlos directamente del glifo para que, pues, evitar daño. Evitar que se... Que, que, que les desgasten el escudo. Les bajen el escudo, ¿no? Vamos a ver. Estimulan 2 pa a los Samoas. Como si fuera poco. Unos Samoas con 14 pas. No, que chimba, hueón. 13 pas. Bueno, marca... Ojo, ojo. Marca por acá. Marca por acá. Empieza a pegar. Eleni, al parecer, va inte suerte. Pega sus marquitas. Le quitan todos los escudos a lo que sería el Anutroph. El Anutroph, en este momento, turno 3, no tiene absolutamente nada de escudos. Ojo, porque le puede estar cayendo un Focus a ese Anutroph. Cositas se han visto. Ojo, pues. Vamos a ver qué van a hacer por acá. Yo me imagino que matarán Jabalí. Capaz y capaz. Vamos a ver qué pasa. O le van a caer... Le van a caer incurables al FECA. Lo más seguro. El otro fin de semana jugamos. Ah, sí, perro. El otro fin de semana yo les voy a estar ahí casteando. Claro que sí, perro. Hola, ¿cómo estamos? Cristian. Bienvenido, parcero. Marca, yo no sé qué está... A ver, es que, hueón, yo no logro entender. A ver, lo van a aplacar. Lo que tengo entendido es que van a aplacar a ese FECA, ¿no? Según tengo entendido yo. Uy, parce. Uy, 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 uy. Uy, 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 acomodan de manera estratégica. A ver, pero el anutrof con qué podría pegar, huevón. Esa es la cosa, huevón. A ver, sí, bueno, le hizo daño, claro. Le alcanzó a bajar cierta cantidad de vida. Ok, pero, marica, el... A ver, el FECA juega después del Zóbal. O sea, que ahí el anutrof es el que no sé qué va a hacer, huevón. Vamos a ver. Todo el turno para 500 de vida. Pero, marica, ¿qué más podía hacer, huevón? Uy, parce, huevón. Le está cayendo mucho daño al anutrof. El anutrof ya se empieza... Se le empieza, obviamente, a ir bajando y bajando la vía. Aquí le van a quitar palo, joven. No sé, marica, qué asco los Osamoas, huevón. Pero, bueno. Es que, bueno, no sé. Para mí, si yo fuera el que estuviera haciendo el draft, la primera raza que elimino es el Osamoas, huevón. Créalas. O sea, yo soy la persona que está haciendo el draft. Yo creo que la primera raza que yo elimino es el Osamoas. De una, marica. Yo no me lo pienso. Pero, bueno, no sé. Tal vez ustedes, las personas que sean más experimentadas, pues dirán, ah, pues eso da igual, Spraggy, porque en torneo la vuelta es diferente o no sé. Pero yo eliminaría de una a los Osamoas, la chimba, huevón. Qué asa, qué raza tan baila, huevón. Pero, bueno. Aquí vuelven a mandar palachet a lo que sería el Yopuka. La verdad, chicos, he de decir una cosa. Y es que el equipo francés, hasta el momento, tiene bastante controlado a ese Yopuka. Claro, ya saben, o sea, el equipo francés no es tonto, huevón. Ellos ya saben que el equipo de Bonta va de empujes. ¿Y qué pasa con eso? Usted mira, Spraggy, pero pues normal, ¿no? No, pero no es normal porque, pues obviamente, los están manteniendo a la raya. Están evitando que se acerquen y que pueden pegar los empujes. Eso realmente, chicos, es lo malo de, digamos, de un team de empujes. Y es que si los tienen marginados, como los están teniendo marginados en este momento, pues sí que es verdad que es bastante complicado poder acercarse y poder aprovechar como tal esos daños de empuje. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa. Esta gente es la que sabe. Esta gente es la experta. Pero también le digo una cosa. Donde lo lleguen a coger con empujes, se lo empujan, papi, el chorizo colombiano en las nalguitas francesas. Hola, Gilon, ¿cómo estás, perrito? Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo vamos, mi papá? Vamos a ver, porque pues la verdad es que está buen ardo el combate. Quiero ver qué va a pasar, cómo van a hacer con esos empujes, huevón. Vamos a ver si se lo pueden empujar. Pero, bueno, los franceses tienen todo, hasta el momento, mareca, todo cubierto. Ahí hay curitas, ahí de todo un poquito, ¿no? Vamos a ver qué va a hacer el feca, porque el feca tampoco se puede regalar. Con decirle que hasta creo que va a saltar. Mareca, le sigue cayendo daño y daño y daño a Lanutrof. Parse, lo que les dije, huevón, se los dije antes de que iniciara el combate. Eso de estar jugando al desgaste y desechizar en el primer turno a Lanutrof, pues la verdad es que les está... les está funcionando. Vamos a decirlo de esa manera. Bueno, vamos a ver, huevón. Uy, maricas, perece. Ah, paíla, huevón. Ahí no lo pueden empujar, ¿vieron? Es que esos maricas son muy perros, huevón. Esos maricas son muy perros, huevón. Ahí creo que no lo puede empujar, no lo puede mover. Ahí lo dejaron en jaquemate, huevón. Si pilla, huevón, es que los franceses también juegan bien, marica, vea. Ahí ya que toca esperar. ¿Quién sabe cuántos otros turnos? Bueno, tal vez el siguiente turno para empezar a acercarse, ¿no, eh? Dice, y sigo diciendo que... ¿Para qué moneda llevaron sobal de empujes? Yo no sé, huevón. Yo no sé. Vamos a ver, porque aquí otra vez se vuelve mascarada. Tal vez, ¿o no? Sí, mascarada por este lado. Vuelven a proteger un poquito a lo que sería Lanutrof. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué tranza. Bastante complicado, huevón. La verdad es que este combate está bastante complicado, marica. Tienen que buscar el momento perfecto para ir a atacar. El Osamuas ya tiene 4.970 de vida. Digamos que tiene 500 de incurable. Como típico latino, creo que empujes es la meta. Y se llenaron de set de empujes. ¿Quién sabe? Dice, comando calmado, homen. Por acá. ¿Quiénes son los colombianos? Primera vez que veo esos nombres. Pues es el team de Bonta, huevón. Es el team de Bonta. Aeroplanes Mode, creo que se llama. Que es el equipo que está compuesto. Les muestro, vean. Es el equipo que está compuesto por Bonta, Oscars y en este caso Pegasus. Esos son los play-off. Si mal no estoy. De estas peleas que vamos a ver, entre hoy y mañana, salen los 4 que van a irse para el torneo de Alistar como tal. Ah, perdón. Este se llama apuestas ilegales, huevón. Qué pena. ¿Y yo qué puse, huevón? Aquí en la predicción, marica. No me diga que me cagué la predicción. Ah, no. Sí lo puse bien. Bueno, al menos lo puse bien. Bro, es que no jugó Dofus ya hace rato. Y eso, flaquito, porque se retiró, perro. Bueno. Turno del Popuca. Vamos a ver qué va a hacer el Popuca. No creo que vaya a saltar. Si salta, se puede vender bastante. Así que, ojito. Pone una zanahoria estratégica y busca la manera de poder acercarse. Pero yo aquí ya veo que todo este equipo se va a ir para estos lados, vean. Este equipo, frasecito, ya va a empezar por allá a subir, a irse por allá, a los ratón. Dice, reuní como un palo de Z200 que tenía. O sea, vendió todo en un millón, más o menos. Sí, fue de pucha. ¿Te acuerdas que me fui a vivir a Medallo y vendí todo? Sí, sí, sí. Bueno. Vamos a ver qué va a hacer acá. Yo creo que ellos, efectivamente, como les estoy diciendo, van a empezar a subir, hueón, a correr y a correr y a correr y a correr y a correr. Nada más van a hacer, hueón. Eso es lo que van a hacer, parce. Esto va a ser, la verdad, chicos, este combate va a ser como jugar al gato y al ratón, marica. Este combate va a ser el equipo rojo corre, desgasta de lejos y el equipo azul intentar cogerlos con empujes. Es eso. La verdad, marica. Dice, quise entrar el otro día pero no me dejaba. Qué raro. ¿Cómo se llama el nuevo servidor de Toastaloc? Talocito. El Feka está full de vida. Marica, aquí está peligroso. Es peligroso un poquito por el tema de que mataron el cofre. Pegasus ya tiene 2.700 de vida. Está pasando el tiempo, chicos. Y tienen que intentar sinceramente ruchar, hueón. O sea, yo sé que están, pero hay que hay que ruchar. Lo que pasa es que hay que ir con cuidado, marica, porque es que esos Fekas así, híbridos, de hecho, son los que más pegan, hueón. Porque si lo cogen a usted así con dos glifos, lo detonan, marica. Le cuento. Vamos a ver qué estrategia. Todavía le tengo fe. Todavía le tengo fe al equipo de Bonta. Vamos a ver. Aquí se sigue tirando por acá no sé qué. Tintan, tintan. Saca cofre para que se pueda ir curando ellos mismos. Está bien. Bastante interesante. Y vamos a ver qué pasa, chicos. ¿Ustedes qué creen, parce? ¿Ustedes creen que Bontica sí son capaces de ganar? Yo creo que sí, perro. Yo creo que si le meten la ficha y la hacen bien y la juegan bien, capaz sí, yo creo que sí puedan remontar la vuelta, hueón. O no sé ustedes qué opinan. A ver, lo ponemos aquí más centradito. Vamos a ver qué sigue pasando acá. Vamos a ver qué va a hacer. Lo mismo, ¿no? Pondrán glifo, el azulito capaz. Marica, van a tener que saltar en el otro turno, le cuento. Tomé. Ahí le sigue cayendo a la marica. El focus que le está haciendo el equipo francés, que es el equipo rojo, a Lanutrof está de locos, hueón. No, pero aquí tienen que hacer algo, marica. Tiene que cambiar la estrategia al equipo de Bonta, hueón, o a la larga los van a matar, hueón. Al desgaste los van a matar, le cuento, papi. Este Sobal tenía otro nombre antes de seguro, Óscares. Dice, el Sobal de Bonta tiene esa mascotita que dan por ganar, ¿cómo se dice? Por ganar los torneos, sí. Bueno, pues no ganar, pero sí, seguramente quedó entre los semifinalistas o capaz si ganó también, sí, el equipo tal vez hayan ganado. No recuerdo muy bien en este momento, parce. Pero esas mascoticas, igual acá estamos en el servidor de torneos, aquí ustedes todo lo tienen con hablar con un NPC, ¿no? Sí, marica, aquí está bastante complicado, vuelve y les repito, para mí tienen que empezar a avanzar de maneras estratégicas, se pusieron set de empujes y no se han visto por ningún lado, vamos a ver qué van a hacer, yo creo que aquí ya tendrían que pillar a ver qué pueden hacer, es que se les sale la vuelta, weón, que es que yo no sé si sea buena idea tirarse en este turno o en el otro, no, no, vea, vea, van a empezar a correr y corra y corra y que ahí sí se la van a pasar, weón, vea, los franceses van a estar corriendo saliendo del rango de los empujes mientras que los bandes se la están aplicando dura, weón, al equipo de bonta, weón, se la están aplicando dura, 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 le cuento, es que yo no sé por qué se están dejando tomar distancia, weón, yo la verdad es que de estos weones en el segundo turno que Oscar dio coraza para adelante, weón, para adelante de una marica, digo yo, no, porque es que así de lejos, weón, uff, perro, los están, vea, se están protegiendo muy bien de los empujes, por todo lado los están ahí, pim, pam, pim, pam, pim, pam, no le digo, vea, vamos a ver qué hacen, vamos a ver qué hace unta, vamos a ver, todavía le tengo fe, no estoy diciendo nada, obviamente, porque los latinos nos quedamos en el 2015 de los Gultar con los empujes, pues es que no está mal, marica, es que realmente no está mal, chicos, el set de los empujes tampoco está mal, ¿me entiende? pero pues vea, vea, aquí Bonta de una perro se fue de cabeza, ojito, vea, están metiendo full, full, full incurables, full incurables, full incurables, para mí, weón, eso es precisamente lo que tienen que hacer, weón, o sea, no soy experto jugando torneo ni nada, pero tal vez sí puedo darme un punto de opinión y análisis de lo que está pasando aquí en estos combates y acá, pues la verdad, weón, está bastante bien, ahorita que el Anutrof, no sé, weón, intente ir para adelante, weón, que intente salir de ahí de la posición en la que está, aquí van a desechizar a Bonta, vamos a ver, pero ya en el otro turno tiene escudos el, el, el Sobal, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, ok, tiran por acá PMs, van a intentar obviamente desechizar a Bonta, tiene incurables el Aniripsa y el, y el Feca, hola Nitlogs, gracias por esos 10 bitsazos, parce, cuántas peleas son hoy, creo que son dos, weón, son, creo que hoy dos y mañana son tres, si mal no estoy, está loco, está loco, ¿cómo la ven chicos ahí? ¿qué creen ustedes que va a ser el Anutrof? ¿cuál sería la mejor estrategia? yo creo que tal vez sí fue buena estrategia que se fueran para adelante, no sé, ¿cómo la ven ustedes? ¿alguno sabe si hay evento con los pichis que andan apareciendo por Brahma? uy no, Anderson, no tengo ni idea, bueno, ahí sí se la debo completa, parce, desechizan a lo que sería el Yopuka Bonta, pero pues no, creo yo que no pase nada, ¿no? en el sentido de que ahorita pueden estar dando escudos, ¿no? vamos a ver qué pasa aquí con el Anutrof, dígame que no lo placan, pues sí, lo placó un Tofu, lo placó un Tofucillo, picante, entonces ahí gasté para para, bueno, vamos a ver qué pasa, le sigue cayendo por acá dañito a lo que sería el, venga, y esa resistencia de este marica que, tiene buena resist, tan raro, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué van a hacer el equipo de Bonta, clip, dice, alguno sabe si hay evento con los, no, eso sí, no sé, ojo chicos porque aquí viene el turno de la verdad, parza, aquí ya se viene lo que es el Rushevo, ah, no, 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 perdón, pero ahí me parecía que sí, qué raro, vamos a ver, empiezan por acá, pegan por acá, pegan por conejo por aquí, hacen aquí así, hacen aquí así, pim pam, pim pam, pim pam, le sigue cayendo full daño, ojo, ojo, porque aquí ya se empieza a sentir el daño al, al, upa, upa, uy, perro, como pega ese Anutro, pega rico, Lini, le acaban de dejar en dos mil y pico la vida a lo que sería ese FK, ojito, muy buena reventada, muy buena focuseada por parte del equipo de apuestas ilegales, muy bien ahí, buen daño, vamos a ver, igual de todas maneras, toca pillar, a ver, si el Anirip está listo como creo que lo es, pues bueno, esperemos a ver, esperemos a ver, esperemos a ver, porque aquí cualquier cosa puede pasar, yo la verdad, en este turno dejaría incurable a ese piro o FK, que escudo ni que mierda, me vale, verga los escudos, bueno, si puedo dar escudos y dejar incurable, pues GG, ¿no? Pero yo, 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 intentaría dejar incurable de una vez a ese, a ese, a ese FK, va a saltar, uy, marica, ojo, porque le cayó también buen daño al Bonta, y el Bonta en este turno difícil que pueda pegar, no lo veo pegando, le cuento, y marica, que hacer, weón, escudo, dejar incurable a esa rata, weón, difícil decisión, ¿no? Difícil decisión, le cuento, parce, le cuento que está complicado, pero no se arriesgan, y al parecer van a dar escuditos, vamos a ver, no sé si sea capaz de dar, eh, coraza, la manqueó el francés por el moteado, sí, eso es verdad, por el moteado, sí, boom, escudos, 900 de escudos, bien ahí, es que el Yopuka en este turno no juega, marica, prácticamente, weón, es verdad, en verdad, en verdad, en verdad, gracias, aquí le sigue cayendo, cayendo, daño, esta vez cambiaron el focus al Yopuka, ojito, cambiaron el focus al Popuka, dice, hoy juega Kumo, no, hoy solamente va a jugar apuestas ilegales, de los team francés, de los team hispanos, chicos, si hay algún team hispano, de Pandabuelo, que vaya a jugar los playoff, que me notifique, porque, pues, yo no me las sé todas, ¿no? Soy adivino, pues, bueno, turno del Yopuka, ¿qué tiene que hacer? Matar dragón, weón, ahí no hay de otra, ahí tiene que matar dragón, y poco más, sinceramente, weón, acá se dan vitalidad, intentar curarse con los bichos, no lo sé, vamos a ver qué pasa, aquí se vienen curas, seguramente, ahí muere el dragoncillo, uy, perro, ¿cuál es esa? ¿qué pasó ahí, papi? Se acaba de quitar, uy, weón, se acaba de quitar vida, weón, matando el dragón, el bontazo, se le pasó, marica, esos errores no los comete el bonta por lo general, pero vea, ahí se quitó casi 300 de escudo, matando ese dragón ahí, porque tenía, tenía el hechizo este, que cuando usted lo mata, explota, no recuerdo cómo se llama, pues, difícil, difícil, la cosa mariposa, muy bien ahí, se van alejando, así de maricas que están jugando, es a eso, weón, que gonorrea, weón, estos franceses, ome, están jugando esa eso, marica, a dar vueltas por todo el puto mapa, weón, y el equipo de Bonte intentar alcanzarlo, y mientras tanto, los están desgastando de lejos, weón, poco a poquito, los van bajando de vida, porque es que este equipo no tiene curas, es que, weón, pa' mí, yo creo que, el, el Anutruf, debió haber entrado con Inte, con Coa, le cuento, no sé, porque aquí están yendo, es full a matar, o, o, capaz si sea mala idea, no, entrarán otros de inteligencia, pero es que no, es que no tienen curas, weón, exacto, el otro fin de semana, es donde viene la pesada, correcto, esto, son los playoff, dice, lo dije antes que iniciara la pelea, pues la verdad es que sí, weón, puede haber sido una buena estrategia, porque vean, los están desgastando, se les están posicionando, re bien, no los están dejando hacer, ni mergas, complicado, le cuento, papi, pero bueno, todavía hay esperanza, mientras haya vida, hay esperanza, papi, y estos manes todavía están vivos, entonces, hay esperanza, ahora, falta ver, cómo la van a aprovechar, recordemos que todavía tiene incurables, si vea, en este caso, todavía tiene incurables, el feca, tiene 3713 de vida, el feca tiene incurables, weón, y los están aprovechando, bueno, el feca, de hecho, y el eni, feca y eni tienen incurables, los están aprovechando lo que más pueden, tome, matan por acá a Tofu, vamos a ver, matarán también a Halatico, también, seguramente, tome también, chupete, nos están dejando llenar de invocaciones, quitan alcance al, buena, buena esa, buena esa que le hayan quitado el alcance al, al feca, para que deje estar chimbiando con esos ataques naturales, con esos ataques, eh, de los pompas y esas hueonadas, bien, 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 ahí van, vamos a ver que siguen haciendo, por acá se sigue curando lo que sería Lanutrof con su cofre, vamos a ver que va a hacer en este caso, eh, el, el feca, todavía hay esperanza chicos, créanme que se llegan a descuidar los franceses un turno y los, los bolean hueón, créanmelo marica, los bolean, vamos a ver que pasa, vamos a ver que pasa, dice, mejor focus que matar, que matar incurables, ahora que tienen, si pues ahí les están dando incurables, vea, vea la vida ya la que, la que está este hueón, vea, ya le digo, vea, ya tiene 3337 vida máxima, el feca, y empezó con casi 5000, entonces, está, está bien, está bien, pero pues, vamos a ver que pasa, vamos a ver que pasa, turno de oscares, vamos a ver que jugada van a hacer, que jugada van a efectuar, como la van a hacer, compliquen, vamos a ver que va a hacer oscares chicos, ustedes como lo ven ahí, espere, bájale un poquitico a la música, un poquitiquitico, le hago un poquitico a la música, o que, o está bien ahí, como estaba, espere, vamos a poner aquí, los temillos, vamos a poner, este temita de 50, el tema no lo escucho, New York City, New York City, right, right, bueno, pilas, vamos a ver, oscares, turno de oscares, que está haciendo, ojo, se les van a ir de cabeza, no le puedo creer yo eso, ojo, boom, 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 empiezan a caer, los dañitos de empuje, se empiezan a ir de cabeza, no sé marica, no sé chicos, esa jugada, mmm, le puede caer un buen focus ahí, a hueón, eso va al marica, le cuento perro, le cuento, le cuento, están aprovechando los incurables, eso sí, porque pille este marica también, uy marica, tenía casi también 5000 de vida, el aniripsa francés, y ya está en 4197, pero huevón, mmm, ese sobala, allá arriba, no sé, no sé, no sé, perro, le pueden estar haciendo un focus duro, y lo pueden matar, pero le cuento, pero bueno, vamos a ver, y si el Yopuka va por Osa, quién sabe, vamos a ver qué pasa, por eso le digo, toca pillar a ver qué onda y qué pasa, lo que pasa es que, si el Yopuka, le da duelo Yopu Kill, a los Amoas, lo pueden seguir empujando, pregunta, turno del Yopuka, vamos a ver qué va a hacer, capaz si le saque la chucha a los Amoas, no tiene escudos, ojo que se lo puede guanchotear, es verdad marica, en belda, en belda, en belda, ojo, 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 será que le hace focus, ojo, ojo, fastidioso, ojo marica, vea, vea, perro, se viene el daño por empujes, weón, se regaló el feca, capaz y capaz, y sí, vamos a ver qué pasa, marqué onda, marqué tranza la garbanza, bueno, le dio duelo yo, porque me imaginó para que no saltara, ojo, intimidación, ojo, ojo, ay, papi, perro, lo dejaron, no, lo dejaron a 565 de vida, no puede ser, huevón, no puede ser, se viene en culas, máximos supremos, se asusta el equipo francés, no sabe más qué hacer, la de la niña, a ver si me tengo que controlar, porque es un torneo, pero qué rabia, no sabe hacer más, ¿qué hago? y no se hacen el curcuro, se curó 1300, na, mames, puta madre, huevón, yo creo que sí mataba sin duelo, ¿sabe, huevón? Yo creo que sí, perro, Dionisio, yo creo que en vez de dar duelo, hubiera matado, y gg, huevón, yo creo que el duelo ahí, mmm, con otra intimidación, capaz si mataba, le cuento, huevón, pero pues, capaz y sí, no lo sé, no estoy seguro chicos, si, si lo podía matar, es con, pero me parece capaz y sí, huevón, no sé, los más expertos sabrán, pero bueno, vamos a ver qué pasa, parce, aquí está bastante complicado, pero igual, pille la posición, en la que lo dejó, ay, no mato al jalato, me gonorrea, huevón, esos jalatos, si estorban, a ver que aquí se viene, curados máximos, pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa, huevón, igual, todo más, cualquier cosa puede pasar, no, vamos a ver qué pasa, se la está pensando, el equipo de, de, de Bonta, tira por acá más, lanza Madure, lanza una cosa, lanza la otra, vamos a ver qué va a pasar, ojo, cancelan a la Aniripsa, bueno, cancelaron a la Aniripsa, pues, más que todo chicos, es como para evitar el daño, que le pueda caer acá, al Yopuka, porque si no, se lo van a deletear, huevón, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, porque aquí cualquier cosa, puede pasar, ya los están acorralando, poco a poquito, suave, suavecito, tranqui, tranquilito, hay lo que puede hacer el Feka, creo que es lanzarse nuevamente, ese hechizo, que queda indesplazable, no me acuerdo cómo se llama, que es un glifito azul, pequeñito, si lo tiene disponible, sería una, para que le salvara la cola, si no, pues ahí lo van a, se lo van a fumar duro, huevón, va a empujar al, al, al Yopuka, tal vez, vea, sí, ese es el que le digo, ese es hijo de puta, glifo está duro, huevón, es hijo de madre, glifo está duro, huevón, yo creo que aquí, Oscar es, lo que tiene que hacer, es dar nuevamente escudos, huevón, si Oscar es en este turno, que no sé si los tenga ya, pero creo yo, que lo que debería hacer, es eso, dar escuditos, intentar proteger, a lo que se pueda, y al máximo, al Yopuka, porque en el otro turno, con el glifo azul, se lo pueden masticar, huevón, le cuento, le cuento, le cuento yo, que se lo puedo masticar, si tiene coraza, láncela de una vez, perro, no se lo ponga, no se lo piense, ni siquiera, porque o si no, perro, le cuento, que puede estar picante la cosa, una, una jugada bastante arriesgada, chicos, es decir, huevón, una jugada, muy arriesgada, por parte del equipo de Bonta, puede que le salga, puede que no, porque, ese sobal marica, si de pronto le hicieran focus, se lo fumarola, ahora, no se porque no lo dejó incurable, la verdad, o haber dejado incurable, tal vez, al este, pero es que marica, lo que están haciendo, veo yo, es que le están dando, le están intentando, uy maricas, que vea la vida de ese FK, 3116, huevón, yo creo que, bueno, capaz si, vale culo, no, vale culo, si lo curan o no, porque al final, en un turno, se lo pueden bajar, huevón, o sea, en el otro turno, que pueda bajar el, que pueda, a ver, a ver, qué pasa, a ver, qué pasa, en el otro turno, aunque el Yopuka, pueda saltar, capaz, y lo matan, capaz, y lo matan, están intentando, salir de ese hueco, vamos a ver, si les funciona, no lo sé, uy, parce, huevo, marica, ese Yopuka, se lo pueden estar fumando, le cuento, huevón, al Bonta, le puede estar llegando la noche buena, huevón, porque aquí ya se le va vitalidad, perro, y está parado sobre un glifo, ahorita le ponen el azul, y tome gonorrea, huevón, espera, cuánta vida tiene el Yopuka, le confirmo, tiene 2,507, y 804 escudo, a mí, se me hace, huevón, se me hace, se me hace, que le pueden estar mandando la pirinola, al, al Yopuka de Bonta, le cuento, perro, aquí vienen más curas, ay, qué hago, ay, me curó como una, por favor, activen el de curas gays, el que esté por ahí, por favor, el que esté por ahí, por favor, activen el de, ay, me curó como una loca, ay, me curó, ay, soy gay, psss, pere, pere, que ya estoy habilitando el bot, perdón, y ahora sí, ahora sí lo pueden activar, la vida del feca, listo, revisemos vidas, vea, revisemos vidas, pere, pere, pues, pues, pere, 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 dice, Gary tiene 2,137 de vida, por este lado está, el osamoas, bueno, el osamoas está casi completo, ay, me gusta curarme como una loca, ay, me curo, ay, soy gay, luego por este lado tenemos el de, uy, marica, Bonta se lo van a fumar, huevón, pille, el feca tiene 2,137 de vida, y Bonta tiene 1,907, marica, yo no creo que viva huevón, marica, es que yo no creo que viva, marica, yo no creo que viva ese, 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 yo poca, chicos, uy, parza, espere, 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 weón, o sea, ya estos maricas se la ven, se la huelen, weón, ya estos maricas se la huelen, pero es que no entiendo, perro, porque tira un mochila, weón, encima del glifo, papi, y no le va a hacer daño luego el glifo, weón, ah, pero pues no había otra, ¿no? creo que no había otra, perro, weón, yo estoy viendo muerto, weón, al yo poca de Bonta, weón, le tengo fe, perro, por, por obra y gracia del espíritu redentor, no sé, papi, qué pacto tengan que hacer, para que sobrevivieran, beviva, ese, 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 yopuca, weón, porque, le está cayendo mucho daño, weón, mucho daño, pero también le digo, de que si llega a vivir, el yopuca, este turno, fumada épica, que le pegan a, a ese team, pero vamos a ver, qué pasa, ¿no? Tome, tome, tome chupete, tome chupete, tome chupete, tome chupete, boom, 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 ¡ay! y no, se quedó, a 538 de vida, no, se lo van a fumar, le pega con todo, no es suficiente para matarlo, huevón, quedó a 141 de vida, el bontamarica, tiene que, yo no sé, qué hacer, huevón, este man, no sé, qué es lo que tenga que hacer, tiene que dar coraza, tiene que dar hasta la madre, y capaz, inclusive, tiene que placar a ese Osamuá, bueno, no sé aquí, qué jugada epicarda, se vaya a aventar, el Oscar, es porque tiene la responsabilidad, o bien, de salvar, al, al, ¿qué? al, a este huevón, o dejar incurable al bicho, este huevón, es que no sé, huevón, no le digo, marica, escudos, escudos, por este lado, marica, es que, marica, yo creo que este huevón, tiene que darse ese sprint, y dejar incurable al, al, al feca, huevón, o si no, todo el trabajo va a estar, va a estar, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué hace, oye, papi, que se le pasa el turno, mir, ay, ay, ahí se le pasó el turno, marica, al bonta, huevón, ahí se le pasó el turno, chicos, ustedes que dicen, matan al bonta, o no lo matan, hable claro, yo creo que lo matan, porque ese eniripsaba empujes, fíjate pues, tiene, más o menos, unos 1600 de vida, ojo, tome chupete, mil, quedó en mil de vida, no, lo matan, marica, lo matan, lo matan, tome, 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 nos vemos, bonta, puta, huevón, huevón, no, marica, huevón, GG, esto es GG, perro, esto es GG, le cuento, ya, muy difícil, perro, poder remontar esta vuelta, huevón, muy difícil remontar la vuelta, perro, le cuento, es que este pirono avanzó, huevón, ahí la cagó, la cagó, Oscar, huevón, se le fue el puto turno, y tenía los PMs para avanzar, acá, el marica avanzaba, ahí, listo, es verdad, marica, es verdad, huevón, solamente tenía que avanzar, una, 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 dar una mascarada, y por tiempo, lloví, ahí, todos lo vimos, o no sé si yo estoy loco, huevón, dígame si yo estoy loco, huevón, o no vi bien, pero ese marica se le fue el turno, y el huevón, donde hubiera quedado, acá, creo que salva al Yopuca, le cuento, perro, solo con haber quedado ahí, salvaba al Yopuca, créalas, huevón, créalas, marica, pero ahora, tome, dice, está loco, el eni, pues sí, pero no le pegan línea, huevón, así tenía, tal vez tuviera visión por la otra, pero pille, es que aquí lo que pasa, es que claro, le pegó, le pegó, es, marica, a ver, por la otra línea, el aneripso estaba acá, no, acá está el aneripso, uy, marica, pero ojo, perro, ojo, 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 marica, porque también se fue los de marica, huevón, eso está muy bueno, perro, quedaron dopados, pero es que el Osamua revive, actívenme ahí el de curas gay, otra vez, por favor, no mentiras, espere, porque, ojito, ojito, porque todavía no se sabe nada, vea, aquí están en un 2 para 2, y recordemos que el Soal también puede hacer bastante daño con empujes, yo creo que aquí el focus que deberían hacerle sí o sí es a los Amoas, marica, yo la verdad, pienso que le tienen que hacer focus o a los Amoas o al aneripso, bueno, no sé, pero yo iría a los Amoas, en mi humilde opinión, vea, ahí va, tome chupete, boom, 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 le empieza a caer dañito al Osamuas, ojo, ojo, dice 2 versus 2 con una resurrección, correcto, tiene la posibilidad ahorita que el Osamuas revivir al Feca, pero bueno, igual si lo revive, el Anutrof creo que lo mata, ¿no? sería como, desde un principio se vieron ir de frente, se quedaron mucho tiempo atrás, sí, eso sí es verdad, yo se los dije, antes de iniciar el combate, se los dije, weón, para mí que el equipo de Bonta se tienen que ir de cabeza, ¿se los dije o no se los dije? yo lo dije, también al inicio del combate, dije, entre más tiempo pase para el equipo francés, peor va a ser para el equipo de Bonta, tienen que ir a rushar de una, dije, yo lo dije, pero, pues bueno, así es la vuelta, así es la vida, dice, el Feca lo revive en Dascuos y se van para la verga, capaz y sí, aunque yo creo que ni hace falta, weón, vea, con ese focus que le está cayendo a la Nutrof, no, yo creo que lo matan, con eso le digo todo, pero, yo creo que lo matan, tome, tome, muy complicado, weón, es que aquí, tienen que hacer, a ver, no, es que marica, aunque el Soval que contra la Nidipsa 1 vs 1, perderían, marica, aunque Óscar sabe mucho, weón, aquí lo que podrían hacer, es, la verdad, marica, hacerle focus, no, pero es que los Amohas está completo, weón, es que dígame usted, si los Amohas para mí está completo, weón, es que yo no creo ni siquiera que el Soval sea capaz de matarlo, perro, con eso le digo todo, weón, o sea, es que yo no creo que ni el, ni el propio, es que marica, no creo que ni el propio Óscar sea capaz de matarlo, capaz y sí, capaz y no, me gusta curarme como una loca, analicen chicos, soy gay, analicen bien la vuelta, porque aquí es posible que quede un 1 vs 1, pille pues, ahí va, empuje, tome, otro empuje, tome, y bastonazo, y no alcanza a matar, lo dicho, no le da el daño a los Cares, no, pero ya, ahora sí, GG, weón, creo yo, le cuento, ahora sí, creo que GG, na, baila, GG, GG, mata nada, no, no, llorela, 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 no le salió el puto bastonazo crítico, no le salió el daño por empuje crítico, también estuvieron de malas, weón, pero también, marica, se demoraron mucho en ir a rushar, weón, con todo respeto, o sea, que Bonta lo aprecio, los estimo como un hijo de puta, y máximo respeto, pero se demoraron, weón, en ir a rushar, weón, dejaron pasar mucho tiempo, y al final, al delgaste, le fueron bajando, que la vida, que no sé qué, que pique pa, y pues como ellos no tienen curas, pues lo dejaron mamandito, papi, con decirle que, uff, vea, marica, es que ni siquiera dieron la reconstitución, weón, ni siquiera dio reconstitución, la verdad es que sí, weón, los franceses jugaron bastante bien, siempre fueron alejándose, manteniendo marginado a los que eran los de empujes, el feca, utilizó el glifo este, de retención, bueno, ¿cómo se llama el glifo chicos? que lo deja, que no lo puede mover, bueno, en fin, ese glifo, muy bien, la verdad, weón, me como una loca, me curo, muy bien, utilizado ese glifo por parte del feca, evitando daños claves importantes, que pudieron haber dado la vuelta al combate, entonces, pues nada chicos, lamentablemente, pierde el equipo de vuelta, primer combate, bueno, todavía no pasa nada, tendrían que ganar, weón, o sea, imagínense, tienen, hoy, creo que son tres combates, digo, dos, mañana son tres, tienen estos cinco combates, para poder clasificarse, y, entonces, vamos a ver,